¡Tenga cuidado! ¡Cuidado! ¡Tenga cuidado! ¡Pueden retroceder, Moisés! ¡Mosés, Moisés! ¡Mosés, Moisés! ¡Cuidado, Moisés! ¡No te pegues, Moisés! Seguimos por la calle 29 y estamos llenos de centro. ¿Es la 64? ¿Sí? ¿66? ¿Es la 66? ¿66? Sí. Hay dos noches a la 27. En la 66 ya dos noches a la 27. ¿66? ¡Todo, 12! ¡Chinques, comandos! ¡Chinques! ¡Allá, allá se queda! ¡Allá se quedó! ¡Sí, sí, sí! La que se queda! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Gracias. Gracias. Gracias.